La GTK-1100. Esta grúa de 138 metros de alto tiene que poner en pie un enorme aerogenerador todavía más alto. Pero antes de que pueda elevar la gigantesca carga, esta enorme grúa tiene que desperezarse. Estamos listos para levantar la torre con la superestructura. La Buciris 495HR. La demanda mundial de cobre está por las nubes. Y a 2500 metros de altitud en los Andes, esta poderosa excavadora se abre paso a través de la dura roca para robarle el cobre al desierto más seco de la Tierra. Máquinas XXL. Saniki, Polonia. Esta tranquila población rural está a punto de recibir una descarga eléctrica. El parque eólico de Saniki llevará a la antigua red eléctrica de la región al siglo XXI. Cuando esté completo, este enorme complejo producirá 6 megavatios de energía. Más que suficientes para encender algunas bombillas. Pero los aerogeneradores que producen la energía tienen 105 metros de altura y pesan 350 toneladas. Erigir estos monstruosos molinos en el medio de la nada es un trabajo verdaderamente titánico. Y solo hay una máquina capaz de hacerlo. La colosal grúa telescópica Grove GTK-1100. Peso, 240 toneladas. Alcance máximo, 112 metros. Carga máxima, 95 toneladas. La Grove GTK-1100 está formada por dos grúas telescópicas colocadas una encima de otra. Cuatro brazos sustentan colgantes hidráulicos que mantienen la máquina de 138 metros en equilibrio. Este sistema único permite montarla y hacer levantamientos en estrechos lugares. Su pisada de 450 metros cuadrados es menos de la mitad de la de una grúa normal. Personal, supervisor en obra, Mark Robson. Mark es el hombre que va a dirigir este parque eólico y lo quiere listo y funcionando. Trabajamos bajo presión, tenemos que cumplir con las fechas. Piloto de la grúa, Jashik. Jashik maneja la monstruosa fuerza de la grúa con delicadeza. Todo el proyecto está en sus manos. Si no está recta, se romperá. Día uno, cinco de la mañana. La grúa yace separada en cinco partes esparcidas por el suelo. Unir todas las piezas es un trabajo tan grande para el equipo como levantar una pesada carga. El primer paso consiste en colocar la base. Cuatro piernas estabilizadoras de 30 metros de ancho dividen el peso de la grúa en un área extensa para que no se desplome ni se mueva. Para levantarla y colocarla, la GTK 1100 necesita ayuda. La grúa móvil GMK 5275 es una potente levantadora de pesos pesados, capaz de erguir 275 toneladas hasta 115 metros. El operador Damian maneja con cuidado su máquina para colocar en su sitio la enorme superestructura de 240 toneladas. Luego la mantiene en posición, mientras los operarios fijan la 1100 sobre su plataforma. Tenemos algunos cilindros de nivelado, y luego estaremos listos para levantar la torre con la superestructura. Una vez está en su sitio, la GTK 1100 puede alzar el vuelo. Dentro, dos brazos hidráulicos con 2000 litros de líquido hidráulico ejercen una fuerte presión para levantar la columna central en vertical. Pero cuando la grúa se erige hacia los cielos, aparece un problema. Se balancea demasiado. No puedo tenerla a esta altura. Los ojos de los obreros están sobre la parte central de la grúa. Hasta que la superestructura superior de la grúa no esté en vertical, esta delgada bisagra carga con todo su peso. La presión sobre los dos brazos hidráulicos de carga es desigual. Y ahora, en lugar de levantar la superestructura, su fuerza desequilibrada hace que rebote. Cada movimiento transmite una fuerte tensión a través del resto de la estructura de la grúa. Si no consiguen tenerlo bajo control, la tensión podría romper la grúa. Desierto de Atacama, Chile. Este es el desierto más seco de la Tierra. Los 100.000 inertes kilómetros cuadrados no han visto la lluvia en casi 400 años. Pero bajo la estéril superficie yace un quinto del cobre mundial. A la sombra de los Andes se encuentra la mina Gabriela Mistral. A 2.660 metros sobre el nivel del mar, se encuentra una de las minas a mayor altitud del mundo. La mina representa una inversión de 750 millones de euros por parte del gobierno chileno. Y tiene que producir 150.000 toneladas de cobre cada año para cubrir los gastos. Este cruel medio es duro para los mineros, pero más duro aún para las máquinas. Solo hay una máquina en el mundo capaz de sobrevivir bajo estas condiciones y hacer que la mina sea viable. La temida excavadora Bucirus 495. Peso, 1.365 toneladas. Altura, 24 metros. Capacidad, 109 toneladas. Los dientes de dura aleación de la pala de la excavadora son capaces de masticar dura roca. Los 7.200 voltios de energía eléctrica permiten a la Bucirus trabajar a gran altura sin perder potencia debido al aire enrarecido. Y los motores de 3,7 megavatios mueven el brazo de la excavadora en una de las más duras tierras del mundo. Personal, ingeniero supervisor, Gonzalo Vega. Tiene que asegurarse de que sus hombres cumplen con el cupo diario. Supervisor de barrenado, Cristóbal Arría, dirige las explosiones en la mina. Recibido, gracias. Vamos. Ocho de la mañana. Cristóbal Arría empieza su día. El desierto de Atacama es un lugar muy inhóspito. Por eso, los días son muy calurosos y las noches son muy, muy frías. En Gabi, el cobre solo tiene un 0,41% de pureza. Pero a pesar de que el cobre no está muy esparcido por el suelo, sí que es visible a simple vista. Delante, puedes ver la diferencia entre el mineral, en verde, y la roca estéril. Las dos bucirus de la mina se ponen manos a la obra. Por lo tanto, la pala hoy día es el elemento clave en la producción de cobre nacional y mundial. Para alcanzar el cupo de producción de la mina, las palas deben cargar 30 millones de toneladas de roca al año. Y el ingeniero supervisor, Gonzalo Vega, tiene que asegurarse de que su equipo cumple con su parte. En el día estamos hablando de algo de 72.000 toneladas por tun. Y ese es nuestro desafío. En la cabina de control de la pala, el operario José Ramos no pierde el tiempo. Los siete cables de la pala y las poleas colocan el brazo de excavación en posición y los diez dientes metálicos empiezan a tragar tierra. Trabajando a toda velocidad, este Goliat de las minas carga 7.000 toneladas de roca por hora. Cargar los camiones de 400 toneladas es una tarea delicada. Si suelta la carga de 109 toneladas de la pala fuera del camión o desde mucha altura, podría provocar graves daños en las suspensiones. Los camiones cargados recorren luego un camino de tres kilómetros hasta una planta de procesamiento. Pero justo cuando el supervisor de Barrenado, Cristóbal, se dirige hacia la siguiente voladura, recibe malas noticias. Cristóbal, la pala 2 está parada. Recibido, gracias. El mensaje por radio le informa de que la pala 2 está parada. Gonzalo, buenas tardes. ¿Me autoriza ingresar a fondo mina fase 3? La capacidad de extracción de la mina ha caído un 50%. Cumplir con el objetivo diario empieza a ser imposible. Saniki, Polonia. El operador Jashik tiene que actuar rápido para poner el balanceo de la superestructura de la grúa GTK 1100 bajo control. Voy a darle menos presión al cilindro de nivelado e intentaremos subirla otra vez. Jashik reduce la presión sobre los brazos hidráulicos. Cuando la fuerza de los brazos se nivela, el balanceo se reduce y luego se detiene. La grúa continúa su ascenso majestuoso. En cuanto alcanza su primer nivel a una altura de 19 metros, Jashik asegura la torre en posición vertical. La torre se encuentra a menos de la mitad de la altura necesaria para subir pesadas cargas. Si empiezan a levantar ahora, sería peligrosamente inestable. Para mantener erguida la grúa, colocan en posición sus cuatro pendientes de apoyo. Estos cuerpos de tres toneladas de acero ensamblado permanecen colgados bajando el centro de gravedad de la grúa. Pero mientras la grúa se está levantando, el viento también se levanta. Empieza a azotar de forma peligrosa por encima de 10 metros por segundo. Y con los pendientes sin asegurar, la torre de la grúa podría empezar a tambalearse. No tienen otra elección. Tendrán que retrasar la extensión de la grúa telescópica hasta que el viento amaine. El problema es el tiempo, cuando la grúa está erigida. Y no hay más tensión, porque tienes cinco secciones con 80 toneladas en la cima moviéndose así. Al caer la noche, los obreros no pueden hacer nada sino mirar y esperar. Siete de la tarde. El trabajo lleva un retraso de mediodía, pero por fin tienen una tregua. El viento ha amainado por debajo de la velocidad vital de 10 metros por segundo. Bajo el peculiar brillo halógeno de las lámparas, cada una de las tres fases telescópicas de la grúa se yerguen inquietantemente hacia el cielo oscuro. Está por debajo de 10 metros por segundo, así que hemos extendido toda la torre y vamos a tensionar el gancho. A las 10 de la noche, la GTK 1100 está a su máxima extensión de 138 metros y por fin está lista para la acción. Pero ahora está demasiado oscuro para trabajar. Cinco de la mañana. El amanecer desvera la poderosa grúa en toda su gloria. Al anochecer, a su lado tiene que erguirse un aerogenerador de 105 metros de alto. La mayoría de los trabajadores apenas han dormido después de los trabajos nocturnos y la reunión mañanera con el supervisor de obra Mark Robson no sirve para animarles. Hoy el viento soplará a una constante de 30 metros por segundo, así que nos dará algunos problemas. El informe del tiempo dice que el viento soplará por encima del límite de seguridad de la grúa. Pero los vientos de la mañana son mansos. Si actúan rápido, podrán subir una carga antes de que la predicción sea una realidad. El tiempo es malo, pero no tenemos viento. Comprobamos el viento todo el tiempo y haremos el levantamiento. La primera sección de la torre del aerogenerador llega justo a tiempo en un gigantesco camión. La hermana pequeña de la GTK 1100, la 5275, levanta la columna de acero de 71 toneladas del camión y la coloca en el suelo para que los obreros puedan reorientarla antes del complejo levantamiento. Atan cables a la parte superior de la 1100, mientras que la 5275 levanta la parte baja. Tienen que trabajar rápido. Si el viento aumenta, se verán obligados a detener el levantamiento. Desierto de Atacama, Chile. En la mina de Gabi, una de las gigantescas palas Bucirus 295 HR está fuera de juego. La pala tiene que seguir suministrando minerales a nuestra planta de procesamiento. Por tanto, si una de nuestras palas no está operativa, no hay producción. En la pala 2, el equipo de la mina de mecánicos especialistas trabaja con ahínco para encontrar qué está mal en el monstruo de 26 millones de euros. El supervisor de mantenimiento, Ricardo Maluenda, sabe lo importante que es reanimar al monstruoso gigante. Entonces, un trabajo a full que tenemos que sacarlo antes del turno y como vamos avanzado tenemos que hacerlo, sí o sí. Pero cuando encuentran la causa del problema, las noticias no son buenas. El compresor de aire en el sistema de frenado de la pala no funciona. Si no frena, no se puede mover. Los motores de reemplazo y los extractores para los compresores de aire costarían decenas de miles de euros y podrían tardar semanas en llegar. La pala 2 está fuera de combate. Para el supervisor Gonzalo Vega, las noticias son todo un mazazo. Es un estrés inmenso, que realmente estamos como mineros, somos como carne de perro que le llamamos nosotros para poder en el fondo subsistir esta actualidad. No un trabajo normal, es un trabajo muy heavy y de harto esfuerzo. Es mediodía. Todavía quedan 40.000 toneladas para cumplir el objetivo del día y ahora toda la presión recae en la pala 1 de José. Pero justo cuando empieza a atacar las pilas de roca, su panel de instrumentos muestra un fallo en el motor. Tiene que cortar la energía y llamar al equipo de mantenimiento de Raúl Fuenzalida. Con la excavadora parada, los camiones se marchan con las manos vacías. Ambas excavadoras están fuera de juego. El objetivo del día ha pasado de difícil a imposible. Saniki, Polonia. Ocho de la mañana. Las dos grúas trabajan al unísono para levantar la primera sección de la torre del aerogenerador. Sus conductores tienen que coordinar sus movimientos con precisión. Cuando la columna alcanza una posición horizontal 5 metros por encima del suelo, la 5275 detiene la ascensión y la 1100 continúa subiendo la cima hasta que la sección de la torre pende vertical en el aire. El trabajo de la grúa pequeña está hecho y los obreros sueltan el gancho. Todo depende de Yashik. Después de un inicio lento, el viento se está levantando y está moviendo la torre. Yashik pelea para colocarlo sobre su base. También puedes ver en la pantalla la grúa, porque ahí fuera, bueno, va por milímetros. Hay que tener mucho cuidado. Después de unos tensos momentos, Yashik coloca la torre justo en su sitio. Ahora los obreros colocan el tubo de 71 toneladas en posición. Y luego se apresuran para asentarla y asegurarla sobre su base con cientos de tornillos reforzados. Cuando la primera sección está ubicada, empiezan a trabajar en la siguiente parte de la columna. Pero el supervisor Mark Robson no saca ojo a la velocidad del viento. El límite son 10, son 10 metros. Así que debemos permanecer por debajo de 10 metros por segundo. Si son 10 constantemente, podemos hacerlo. Pero el viento está azotando por encima del límite y los obreros se paran. No pueden realizar el levantamiento, pero tienen que estar listos por si en algún momento el viento vuelve a amainar. Tenemos que esperar a que haga mejor tiempo. 11 de la mañana. Después de una hora esperando, por fin reciben esperanzadoras noticias. Nos han dicho que el viento ha bajado a menos de 10 metros por segundo, así que esperamos poder instalar esta sección. Tenemos mucha ansiedad encima. Una vez la segunda sección está colocada, no hay vuelta atrás. Tienen que acabar de montar el aerogenerador antes de que sea de noche. Hay que llegar al carenado hoy. Tenemos que levantar 200 toneladas de acero. Si no lo conseguimos, tendremos que pensar en desmontar una de las secciones de la torre de nuevo. Si deja la sección de la turbina a medio completar, el viento formará vórtices destructivos dentro de los tubos de metal, rompiéndolos en pedazos. Hay que subirlo. Para la segunda sección, Jassik y Damian ensayan su maniobra de levantamiento conjunta. La GTK 1100 eleva la segunda sección hacia el cielo. Y la posan justo en su sitio en la cima de la primera columna de acero. Los obreros la aseguran en su posición y van a por la tercera sección. El viento zarandea al equipo de ensamblado que espera a la tercera sección en la cima de la torre. En cuanto la colocan en posición, no pierden el tiempo y ponen los tornillos. Pero justo cuando se preparan para subir la cuarta y última sección, las lecturas del viento hacen parar a Jassik. Pasó de 13, 14 a 18 y cuando me di cuenta estaba a 20 metros por segundo. En estas condiciones, un manual de seguridad recomendaría bajar la torre incompleta. Pero bajar la pesada carga con este viento sería demasiado peligroso. Y dejar la torre sin apoyo podría ser desastroso. El viento está entrando en la torre y está creando un vórtice. Y al salir de la torre, hace que se agite. Tres secciones de la torre están empezando a tambalearse como un marinero borracho. El inacabado aerogenerador es ahora un peligro real. Pero el supervisor Mark tiene un plan. Entra en el interior de la incompleta estructura y sube a la cima. Mientras Mark sube 60 metros, Jassik levanta los cables de enganche para que amarre el tubo de acero a la grúa. Cuando miraba a mi cámara vi la torre moviéndose. Es muy, muy valiente. Juntas, las dos piezas elevadas tendrán que capear la tormenta hasta el amanecer. Y el ensamblado del aerogenerador entrará en su tercer día. Día 3. Una fría mañana otoñal. El viento no hace acto de presencia. Al menos los operadores tienen las condiciones perfectas para el levantamiento. La tensión es palpable. Tienen que finalizar la turbina hoy. Jassik da lo mejor de sí y la GTK 1100 coloca la cuarta y última sección de la torre en su sitio en un tiempo récord. Pero la siguiente sección es la más pesada. El carenado de 79 toneladas contiene la turbina y sostiene las hélices. La GTK 1100 está trabajando en el límite de su capacidad de carga. No hay lugar para errores y Jassik no comete ninguno. Luego viene el cono del morro. Un equipo de ensamblado de cuatro personas espera en el interior del carenado para colocar este componente vital. Sus brazos extendidos tiran de la cabeza del rotor de 21 toneladas guiándolo durante los últimos centímetros de su viaje. La última tarea consiste en levantar las tres hélices de 39 metros hasta la cima de la turbina. Cuando el viento empiece a soplar cada hélice generará dos megavatios de electricidad. Cuando se coloca la última hélice el aerogenerador está finalizado. Han sido tres días de duro trabajo pero el equipo puede estar orgulloso de ello. Gracias por vuestro esfuerzo. Hoy contamos con una turbina más. Hemos hecho un gran trabajo. Así que desmontemos la grúa. Vayamos al último emplazamiento y preparemos la turbina para mañana. Gracias chicos. Gracias. La torre de la grúa se desmonta por la noche pero cuando amanezca mañana la poderosa GTK-1100 se alzará otra vez en un nuevo lugar para otro pesado levantamiento. Desierto de Atacama, Chile. Una de las enormes bucirus de la mina Gaby sigue parada y ahora la otra tiene problemas. José solo puede esperar mientras los mecánicos se afanan en buscar el problema en la sala de máquinas de la Pala 1. Es una máquina una máquina de una embragadura mayor en la cual necesita atención humana no solamente por el tema mecánico sino que el tema hidráulico, el tema eléctrico, el tema de cable. Después de 10 minutos de intensa búsqueda los mecánicos encuentran un calefactor defectuoso en el sistema de refrigerado del motor. Sin un enfriamiento constante el calor podría dañar rápidamente los seis motores de la Pala. Es la una y media de la tarde y todavía quedan miles de toneladas para alcanzar el objetivo del día. Los mecánicos trabajan a toda máquina para poner un nuevo calefactor y así poner en marcha la Pala. La gente debe trabajar de forma rápida con seguridad y hacer el trabajo de la primera para poder entregar el equipo en forma inmediata. Con el cupo del día todavía muy lejos y las dos palas fuera de servicio Gonzalo Vega empieza a notar la presión. Todas las miradas están en mí y en mi equipo hecho abajo. Cuando las palas se detienen se perjudica a todo el mundo en la mina. Hemos perdido mucha producción. Dos y veinte de la tarde. Después de casi una hora de inactividad los mecánicos acaban de arreglar la Pala 1 y la enorme máquina vuelve a estar en el partido. Ahí, el ejército de camiones retoma su camino entre la cara de la roca y la planta de procesamiento y la Bucirus 495 sigue llenando la infinita procesión de camiones de mineral. Cinco menos cuarto de la tarde. Solo les queda una hora para el cambio de turno. Gracias al duro trabajo de José están solo a diez mil toneladas para cubrir el cupo del día. El veterano conductor de la Pala está desesperado por llegar a la meta. Pero una alarma en su panel de control lo hace detenerse. La luz de emergencia señala un problema potencial en las cadenas de la Pala. No tiene elección. Tiene que llamar al equipo de mantenimiento de Raúl otra vez. Esta vez el problema es más sencillo. Un enorme tornillo de diez centímetros de una cadena se ha soltado. Gonzalo Vega y Ricardo Malhuenda tienen que tomar una difícil decisión. Mantener la Pala en movimiento para alcanzar el cupo de hoy y arriesgarse a que el problema vaya a más o perder un valioso tiempo arreglándolo. Si me impacta mineral me impacta inmediatamente el negocio. Decisión. El tornillo es un peligro para la seguridad y Gonzalo no puede dejarlo pasar. Da la orden de cambiarlo. José tiene que cubrir todo el cupo posible. Cuando el mecánico Hugo llega el equipo de mantenimiento trabaja con ahínco. Estas cadenas con forma de oruga aguantan las mil trescientas toneladas de la pala. Y soldar los enormes tornillos de acero es una dura tarea para el equipo de Raúl fue en salida. Aproximadamente quince minutos debiéramos estar con esta pala operativa y ya con el ingreso de los camiones ya mandando material achancado. El equipo de mantenimiento realiza los últimos ajustes. Ya estamos llamando al ingeniero de turno para que mande los camiones y nosotros vamos a retirarnos de la zona para iniciar luego la operación. En cuanto despejan el área la Bucirus 495 vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer. Al final del día las poderosas palas han movido literalmente montañas 65.000 toneladas de dura roca en tan solo ocho horas. Gonzalo Vega finaliza el día sabiendo que sus hombres han hecho todo lo humanamente posible y que tendrán que volver a hacerlo mañana. ¡Gracias!